El C.D. Chukisaca hizo conocer el recetario para pacientes asintomáticos y leves previa a diagnosticación de COVID-19 con la finalidad de evitar la automedicación y una intoxicación. Este recetario es utilizado por el CRUEN y Brigadas Médicas en el municipio, explicó Johnny Camacho, presidente del Comité Científico. Es inminente que la gente en este momento está tomando, se está automedicando, todo el mundo se está automedicando. Y, obviamente, decir la probabilidad de que haya intoxicaciones. En ese sentido, es que se ha pensado este tema y lanzar este recetario que está aprobado, además, está aprobado directamente porque es la medicación básica para lo que es pacientes asintomáticos y pacientes con sintomatología leve. Sean diagnosticados vía clínica, por la vía del diagnóstico clínico o por la vía laboratorial. Eso quiero aclarar. No es para que, obviamente, la gente agarre esto y, por si acaso, yo voy tomando este tema. No es preventivo. Obviamente, este protocolo, este recetario, lo estamos manejando en el CRUEN, con los médicos allá, con las brigadas móviles de atención domiciliaria. Mientras tanto, las farmacias estarían desabastecidas de aspirina, vitamina C, zinc, omega, vitamina D, según detalló Nelly Morales, representante de las farmacias en Sucre. Aspirina, no hay ni aspirina, no hay aspirineta, porque resulta de que Inti, que es la que produce en este momento, no tiene materia prima. Sería interesante, de repente, que otras líneas farmacéuticas, de repente, Vago, Alcos, Cofar, que son industrias farmacéuticas nacionales, que también vayan elaborando estos insumos que en este momento se requieren. Entonces, como es una sola línea la que nos proveía, se dio fin, no hay en este momento. Lo mismo pasa con la vitamina C. Lamentablemente, habían las líneas que nos proveían de vitamina C, por ejemplo, Mason es una agencia americana y, lógicamente, no les está llegando el producto. Entonces, también sería interesante que otras líneas farmacéuticas que tienen las fábricas acá en Bolivia empiecen a elaborar este tipo de productos como vitamina C, vitamina D, el zinc, el omega, que hoy en día son fármacos que, de alguna forma, están requiriendo mucho en la población. Y, lógicamente, las farmacias estamos desabastecidas porque no hay en la agencia, no están produciendo. Gracias.